En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella Las del centro son altivas, las norteñas son sinceras las urianas sensitivas, todas hembras muy de veras Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra linda, tierra linda, tierra linda Con el alma yo te canto esta canción Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción